Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, ¿se acuerda usted del caso Wallace, de cómo sale la señora Wallace también a la arena política? Bueno, hoy vale la pena hacer un recuento. El empresario Hugo Alberto Wallace, hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, fue secuestrado el 11 de julio del 2005. Ante el retraso en las investigaciones, el 22 de febrero del 2006, Isabel Miranda de Wallace, madre del secuestrado, lanza una campaña publicitaria en la que ofrece una recompensa de 250 mil pesos por datos que lleven a la captura de los responsables. Ella misma inicia una investigación. El 15 de marzo logra la detención de César Freire, alias el Yankee. En el 2008, el 9 de junio, sale Ilesa de un atentado en contra de su vida. El 4 de diciembre del 2010, capturaron a otro responsable, Jacobo Tagle Dovín. Y el 28 de octubre son sentenciados en el Distrito Federal, cuatro implicados con penas de entre 70 y 131 años de prisión. Le recuerdo este caso porque hoy los secuestradores y asesinos fueron condenados por un juez federal a una nueva sentencia de 70 años de prisión. Se trata de Jael Antonio Malagón, Uscanga, César Freire Morales, o José Antonio Hernández Lozano, Alberto Castillo Cruz y Toni Castillo Cruz. La pena no solo fue impuesta por el secuestro de Hugo Alberto Guala, sino por la acumulación de otros delitos también de la misma especie.